Zumba, soyez prés por la Zumba Y si se la, si oye mi gente, el verdad一點 Yo vengo perdandote la Zumba Y ya se que te vaa gustar, si La, ja, 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 ja Luis, asal從 Elefrates, Zumba Zumba, to le monde does La Zumba, on ele compa azula Zumba, eh, Zumba A Eszumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Y yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que es la Zumba Zumba, tú le mollito a la Zumba O de confesión a la Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Ahí la tienes tu cosa buena Algo nuevo pa' mi pueblo Y el mundo entero, ¿vale? Nula café y el wine Ale son de caliente Ya de que ya no café y el pibre Quiero ver toda la gente bailar Que rompe esa Zumba Café y el chale Café y el chale Café y el chale Café y el chale Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tu bala, Zumba Zumba, tú le puedes gozar, Zumba, con tu compresión, Zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba